Bienvenidos a una nueva sesión de Enter Online Show. Aquí estamos, Cristian Blas, que les habla, y en las alturas, como siempre, nuestro querido amigo Pepe. Hoy vamos a romper todo musicalmente. ¿O no, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos en una edición, como tú dices, especial, precisamente con uno de los gestores del documental que está dando mucho que hablar en este momento, no solamente en Netflix, sino que en todo lo que es el ambiente musical rock de nuestra querida Latinoamérica, de este espacio del sur del mundo. Estamos hablando de, como tú decías, el documental Rompan Todo, que se estrenó hace una semana en Netflix, en la plataforma streaming de pago, y estamos con uno de sus gestores, estamos aquí, con Piqui Talarico. ¿Cómo estás, estimado? Bien, Pepe y Cristian, hola, gracias por recibirme. No, gracias a ti por aceptar nuestro llamado, por aceptar esta entrevista. Y bueno, como te decía Cristian, en un momento de hoy te damos la bienvenida. Es muy interesante que estés junto a nosotros en esta ocasión, porque precisamente nuestro medio de comunicación se establece, en razón de todo lo que tiene que ver con el rock y todo lo que ha provocado durante tanto tiempo, en especial aquí en Latinoamérica, y con todo el espacio social que eso generó. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cuál es la inquietud principal de por qué nace Rompan Todo? Hace casi tres años ya, en enero van a ser tres años, nos llamó Netflix con la idea de hacer una serie documental. Ellos venían del éxito de Making of a Murderer, que les había ido muy bien, y querían ahora hacer algo en español y querían que fuera algo para toda la región. Y nosotros, nos pareció que un tema que toque el corazón de toda Latinoamérica tenía que ser o música, o deportes, o política, ¿no? Que son creo los temas que calan tan profundo en nosotros. Y investigamos todos los caminos y al final, nosotros obviamente queríamos hacer rock porque es algo con lo que crecimos y es parte de nuestras vidas. Yo particularmente venía del mundo del videoclip, había hecho 200 videoclips en toda Latinoamérica, entonces era un tema que me tocaba muy profundamente y además era, muchos de los entrevistados son gente que ya conocí y con la que había trabajado antes y algunos amigos muy cercanos. Entonces tiramos la idea del rock, pero también les dijimos que nos parecía que había algo que no queríamos contarlo como una cuestión enciclopédica, no queríamos que fuera una enumeración de bandas, porque lo que no queríamos era contar la historia de las bandas, sino que queríamos contar la historia del rock. Y que nos parecía que en Latinoamérica era imposible contar la historia del rock si queríamos que tuviera cierto darle contexto, sin contar el contexto sociopolítico. Y a Netflix le pareció que era un muy buen camino a desarrollar. Así que nos pasamos un año desarrollando lo que fue el guión original, digamos, obviamente ayudados por periodistas en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en México, en Chile, amigos, fotógrafos, gente que fue parte de la movida. O sea, juntamos de todos lados, leímos todas las biografías que encontramos y después, bueno, nos lanzamos en esta idea ambiciosa de tratar de contar 60 años de rock en menos de 6 horas. En ese mismo ámbito, ¿cómo eso se logra, por ejemplo, en Chile? Considerando que Chile tiene, para bien o para mal, una ligadura demasiado grande con la política contingente de su época, todo lo que tiene que ver con la música, no solo el rock. En el rock esto se establece en los años 70 y luego en los 80. Inclusive me atrevería a decir que finales de los 60. Pero ¿cómo se hace esa ligazón? Porque Netflix tiene un pensamiento que es respetable, ellos solo dueños de la plataforma. Pero ¿cómo entonces ustedes lo logran enlazar con todo esto que pasaba en Chile, como te decía, que era una música en gran parte muy inspirada por la política? Primero quiero decirte que en Chile nace antes el rock. Ya había cosas en los 50, te diría. Había bandas que estaban haciendo rock en Chile, creo que en los 50. Netflix no tiene nada que ver en ese sentido. Netflix no te dice, tenés que hacer esto así o tenés que hacer esto. O sea, te dan mucha libertad para trabajar. No hay una polémica. ¿Viste? Mucha gente, yo leí algunas críticas. Se nota que esto es de los colonialistas. A mí me encanta la polémica. Siento que si no hubiera polémica es porque hicimos algo mal. No sé cómo estaría haciendo en Chile, pero en Argentina, que los argentinos, me doy cuenta que somos los más... El mayor odio viene de Argentina. Los argentinos estamos muy enojados aparentemente siempre. Y yo digo que es como cuando el director técnico anuncia la selección para el Mundial, vieron que siempre todo el mundo hubiera hecho un equipo distinto. Entonces siento que pasa un poco eso. Pero no, la verdad que Netflix lo único que se aseguraba o que trataba de... Todos los consejos o lo que nos decían desde el lado de Netflix tenía que ver con la estructura narrativa. Que se entendiera esto, que se entendiera lo otro, que cómo cuentan esto, ojo que a este capítulo le falta ritmo. Viene de ahí, pero en ningún momento tuvimos... No hay una bajada de línea de Netflix, de esto es así, o esto es así, o política, bajo ningún aspecto. De hecho, trabajar con Netflix es realmente alucinante. Es el mejor socio que podés querer. Gente que se pone en la camiseta, gente que vos pensás que son casi todos gringos, y todos queriendo saber más, y tratando de entender por qué lo querés contar así, y cómo funciona. Así que lo que no está es porque no se pudo contar, o porque no se pudo conseguir la entrevista, o porque sentimos que en un determinado periodo querías contar... Hay dos cosas para contar y tenés que elegir, bueno, cuento esta o cuento esta otra. Entonces tratás de ver cuál de esas dos cosas querés contar fue la que más diálogo tuvo en la región. Hay grandes artistas, pero grandes artistas, que están en toda la región, pero que por ahí no tuvieron, no marcaron tanta influencia, o no estuvieron en un momento clave de esa inflexión. Vuelvo a repetir, era la historia del rock, la historia de cómo el rock fue desarrollándose. Y obviamente que en cada país quedan un montón de artistas afuera, que bueno, espero que esto sea la invitación a mucha gente a hacer sus propios documentales. Toda esa gente que está ahí que dice, ¿cómo no pusiste a tan...? Bueno, así como hicimos nosotros. Tenía una historia para contar, y andaba a golpear las puertas de Netflix, y decir, quiero contar este documental. Y hacer tu propio documental. Me parece que ojalá sea eso. Nosotros lo que más felices nos tiene es que pareciera que de pronto, en esta última semana, el rock vuelve a estar en boca de todos. Eso de estar en boca de todos, finalmente, como tú dices, es producto de que quizás faltaba algo, quizás faltaba que alguien se atreviera a contar esta historia tan Mario Pinta. porque probablemente en Perú, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Chile, tuvieron quizás nacimientos distintos. Quizás se parecieron mucho también en su gestación, tal vez, quizás. ¿Cuál fue la gran sorpresa que ustedes encontraron al investigar todo esto? ¿Hubo algún punto en común? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? Bueno, creo que lo más interesante es ver cómo la región en general, casi todos los países estuvieron atravesados por historias muy similares en cuanto a los gobiernos y la oposición del rock hacia esos gobiernos y hacia esas formas de opresión. Bueno, obviamente en Argentina, en Chile, en Uruguay, tuvimos nuestras dictaduras. En México no tuvieron una dictadura, pero tuvieron el PRI, un partido que se mantuvo en el poder por un tiempo ilógico de años, con 70 años de un gobierno que, como bien dice Rubén, si bien nunca fue llamada una dictadura, básicamente era una dictadura. Entonces es muy interesante ver cómo la represión funcionó en forma similar cuando vas descubriendo que en México no se pudo hacer rock durante más de 10 años. Durante 10 años el rock fue enviado a Lander a partir de lo que pasó en Avándara. Y después, desde historias como la de Víctor Jara en Chile o los argentinos que se van al exilio en Argentina, empezaste a descubrir que hay como un paralelismo ahí. Y también descubrí que hay paralelismos con los festivales, por ejemplo, el de Piedra Roja en Chile, que al final quedó fuera del docu, pero que tenía una escena que habíamos armado en un momento, con los festivales, con el festival, otro festival que quedó afuera, que era uno que quisieron armar una especie de... Una especie de Woodstock un poco más hippie, si se puede, si se puede ser más hippie que Woodstock, que quisieron armar los jaibas con arcoiris, con los guaras en Bolivia, con el polen en Perú. Se llegaron a fusar para armarlo y no lo lograron. Pero eso a mí me pareció fascinante, que cuando todavía no se hablaba de festivales, ya estos dementes... La entrevista con los jaibas me la llevo en el corazón para toda mi vida. Una entrevista que duró, creo que cuatro horas y media. Los jaibas merecen un documentalazo, ellos solos. Es alucinante la historia. Pero bueno, ellos fueron los que me contaron eso, entonces a partir de ahí le pregunté a Santa Blas, y me dijo, sí, sí, claro, y me contó toda la historia y después la gente del polen en Perú nos confirmó lo mismo. Si el festival hubiera ocurrido, seguramente hubiera estado en el documental. Pero muy interesante ver cómo, en esa época, pre-internet, pre-todo, pre-teléfonos, celulares, esta gente lograba igual comunicarse y ponerse en contacto por carzas y querer hacer esta movida. Eso para mí fue sorprendente. Ver cómo ya siempre existe una especie de hermandad en el rock pre-MTV, digamos, ¿no? Que fue cuando trató lo visible. Claro, una de las grandes polémicas también que ustedes han tenido que enfrentar es, por ejemplo, el tema de la no inclusión de músicas en el sentido del género femenino. Pero uno revisa la historia del rock latinoamericano y es muy poca la incidencia de... Existe, sí, de acuerdo, existe, no quiero entrar en conflicto yo con nadie, pero tengo que ser también justo con la historia. Muy poca la incidencia del rock femenino. Pero, ¿cómo ustedes han tenido que enfrentar eso? Porque es así, la historia lo dice, no lo digo yo. ¿Cómo se enfrenta eso? Mira, cuando salió el póster una semana antes o dos semanas antes hubo mucho de cómo puede ser en el póster solo hay dos mujeres, tres mujeres. Cuando salió el documental ya no se habló más del tema y la realidad es que nosotros hicimos 96 entrevistas de las cuales creo que 15 son mujeres. Eso es algo así como un, no sé, 15%, por decir un número. Ahora, si vos te fijás en la historia, en estos primeros 50 años de rock que nosotros contamos, el porcentaje de mujeres no debe llegar ni al 1%. Entonces, pero como éramos muy conscientes de eso y sentimos que el rock ha sido absolutamente machista y misógino, en una manera de tratar de hacer un contrapeso intentamos tener voces femeninas y tratar de ir a buscar esas pioneras como Julissa en México o Gabriela en Buenos Aires que salieron a hacer rock cuando el rock era claramente una cosa de hombres y obviamente hablar de Kenny y los eléctricos y después llevo ya más cerca de nuestra era ¿no? Julieta Venegas y Eliguerra y un montón de mujeres que hoy en día gracias a Dios se empieza a nivelar. Ahí en el documental creo que Juan Campodón y con Uruguay dice que el futuro de rock es mujer. Y el otro día alguien me contó que durante la pandemia se disparó la venta de guitarras eléctricas. Pero que dentro de esa venta de guitarras eléctricas el mayor número de compradores son mujeres. Entonces me parece absolutamente fascinante. Pero no... Un dato importante. Un dato importante. Sí. Por eso siento que siempre fuimos conscientes de eso y que pusimos todo lo que fue. Nos faltaron igual entrevistas. Nos agarró la pandemia en la mitad de las entrevistas. Quería entrevistar a Natalia Lafourcade Quería entrevistar a Claudia Cinesi que fue de una banda emblemática argentina Las Viudas. Gracias a Dios pudimos entrevistar a Mon. Eso fue genial. Las veces que yo fui a México a entrevistar a Mon Laferte no estaba en México. Después cuando fui a Chile me dijo no porque me estoy yendo a Chile. Cuando fuimos a Chile no estaba en Chile. Y me acuerdo que fuimos a Madrid a entrevistar a algunas de las bandas que tuvieron que ver con el renacimiento del rock en México y caminando por la calle veo un póster y el póster era un festival y veo el nombre de Mon. Y llamé a la producción y le dije Mon está en Madrid averigüenla y hagamos la entrevista. Hicieron todos los llamados menos de 24 horas después Mon tuvo la gentileza de un rato antes del show darnos la entrevista. No está. La Mon hizo lo más ella lo más de lo más. Y era una voz que queríamos tener sí o sí. Claro. Ahora, claro, evidentemente cuando uno se refiere al rock setentero, ochentero, claro, uno hace el parangón quizás con las canciones de Molla Fair y quizás para uno que está más acostumbrado a un rock de guitarras más distorsionadas quizás no pega ni junta pero sí evidentemente hay ahí algo que es interesante que es quizás un nuevo movimiento quizás este rock más para el pop tiene algo que ofrecernos en ese caso yo creo que el aporte de Molla Fair va por ese lado del aporte a este nuevo rock que se está haciendo. Tiene que ver con la influencia. Mucha gente dice ¿cómo van a incluir a Julieta Venegas? Hay gente que dijo ¿cómo van a incluir a Café Tacuba en el rock? Entonces el rock primero hay que decidir qué es el rock que es lo que se habla un poquito en el principio del documental. El rock es un género es una actitud ¿qué es el rock? Yo creo que el rock es un movimiento entonces tratar de encasillarlo si vamos a definir el rock como una banda que tiene guitarra bajo batería y bueno sería un documental muy cortito o sería un documental muy extenso pero con una historia tal vez no tan rica entonces para mí Café Tacuba es tan rock como Julieta Venegas o como Mon Laferte o como los tres me parece que es muy delgada la línea alguien decía no bueno eso no es rock es pop entonces yo pregunto ¿los Beatles son pop o rock? Buena pregunta ¿no? cuando pensás en la guitarra claro si yo tomo los primeros 5 años de los Beatles es casi más pop que rock eso es verdad por eso entonces me parece que ponerse en ese en ese viste que hay gente que se pone realmente se enoja mucho ¿no? ¿cómo vas a incluir a Maná? había memes de Maná esta no es tu familia si vos ves los primeros discos de Maná Maná nace era sombrero verde y pasan a llamarse Maná en la misma época en la que aparece Caifán es maldita vecinda neón fobia entonces si estás descartando a Maná tenés que descartar todas esas bandas también que después Maná haya hecho otro tipo de música que los mismos Maná definen como estilo Maná porque es lo que hacen que no son un estilo rarísimo o muy propio no quiere decir que los orígenes no hayan sido rock por eso están en el documental y porque es una banda que tuvo que ver con el desarrollo del rock y porque son la banda que más que más discos vende que más shows vende es como una leyenda en todo el rock entonces por eso para mí hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza a descalificar al otro porque hay que ver es una cuestión de percepción como todos sabemos percepción cada ser humano tiene una claro evidentemente inclusive Santana colaboró con ellos en algún momento entonces nuevamente es como complejo exactamente entonces claro pero sientes que en ese sentido el fanático del rock latinoamericano o el rock en español es demasiado intransigente a veces demasiado fundamentalista ahora con lo que tú has podido ver creo que hay de todo creo que no se puede generalizar ya Emilio del Guercio de Almendra en un momento dice ya en los 70 dice y nos pusimos un poco fundamentalistas en el rock porque ya cuando el rock se divide en la música complaciente y la música progresiva ya los que eran de la música progresiva empiezan a mirar a los otros como ah bueno ustedes son pop comercial para las masas entonces esa división ya existe en esa época yo creo que todos tenemos derecho a una opinión obviamente nosotros como documentalistas también tenemos una opinión es innegable uno pone lo que en su momento juzga por toda la información que recabamos y decir bueno esto va esto no va los que no están no es porque no lo merezcan o porque es porque esto que les decía antes es porque tal vez en un momento de la historia necesitamos contar otra cosa que estaba ocurriendo en ese momento pero pero si los latinos en general somos muy de sangre caliente ¿no? y tenemos como la necesidad de cuando algo ayer leí una nota súper interesante de alguien un periodista en Colombia que hace una nota es genial porque hace una nota sobre el documental pero al mismo tiempo hace como un análisis de lo que pasa en las redes sociales y dice ¿no? que cuando que con las redes sociales pareciera que uno tiene la necesidad de salir a decir cuál es su opinión y a insultar cuando no le gusta algo y es un poco así yo creo que las redes sociales han hecho eso pero no sé cómo serían otras partes en Latinoamérica claramente somos muy vocales con lo que nos pasa claro o sangre caliente finalmente eso es lo que nos caracteriza don Cristian tiene usted alguna pregunta aproveche el momento es bueno lo que comentaste un poco lo de perdón a veces un poco despacio es bueno lo que me comentaste un poco de 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 no la verdad que todas las personas que hicimos entrevistar las pudimos entrevistar excepto bueno cuando llegó la pandemia no pudimos entrevistar más y hay momentos que nos parecen una cuestión de tiempo básicamente estábamos tratando de contar 60 años de historia en menos de 6 horas un desafío de todos los desafíos que tuvo este documental sin duda ese fue el mayor entonces lo que les decía antes primaba un poco la las bandas que tenían un diálogo en la región o sea por qué están los prisioneros por qué están los tres por qué están los jaibas por qué está la ley porque otros músicos me hablan de ellos músicos de toda la región me hablan de ellos entonces no pueden no estar hay grandes bandas en Chile en Argentina en Uruguay en Colombia en Perú que son bandas gigantes en su país pero que tal vez no tuvieron un diálogo en la región o no marcaron influencia o tal vez la marcaron pero al mismo tiempo en ese momento había otra banda marcando más influencia en otro país entonces te le hicimos ir por ahí porque te pasa eso los capítulos originales duraban el primer corte duraban una hora y media una hora cuarenta y después tenés que empezar a cortar bueno qué saco qué saco empezás a sacar y cada cosa que sacás es doloroso como matar un hijo sí y sobre todo porque ya lo tenés editado entonces vos lo ves armado y ves todos los músicos de la región hablando de alguien en particular y de pronto decís bueno pero esto no tiene tanto peso se te cae el documental no es tan entretenido o tenés que elegir bueno pongo esto o pongo la historia de Jaivas y la historia de Jaivas cruzando Argentina y después de Argentina teniendo y es más importante la de Jaivas entonces elegís poner eso es muy complicado muy 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 difícil sí bueno y eso también es complicado dejar contentos a todos así que mira mientras todos mientras esté pasando esto que es que la gente habla del rock yo estoy feliz y lo que está buenísimo es que por cada persona que tiene algo negativo para decir hay cientos de miles súper felices estamos recibiendo una catarata de amor por parte de los músicos para empezar hoy leía unas cosas que publicó Andrés Calamaro o las cosas que publicó Pablo Carbonell de los toreros muertos un nivel de cosas como este documental tenía que existir es fundamental ayer un periodista en Estados Unidos decía yo creo que este documental tendría que estar en las escuelas porque cuenta una parte fundamental de la historia alguien nos dijo en Estados Unidos que lo que estaban notando es que muchos padres que habían emigrado de Latinoamérica a Estados Unidos estaban viendo esto con sus hijos para mí eso es el mayor cumplido que me pueden dar saber que un padre está viendo esto con su hijo y de esta manera le puede contar un poco de dónde viene y cuál es su historia ya está sí, tremendo o sea lograr un fin un fin pedagógico es que finalmente el rock latinoamericano yo insisto especialmente en Chile y parte argentina también es muy testimonial en Perú en parte también es muy testimonial ocurre en épocas bien difíciles de estos países y finalmente es como la conexión a esta frase tan cliché y tan relamida también al mismo tiempo que dice no olvidemos el pasado y la mejor forma quizás de no olvidarlo es rememorando a través de la música que es tan sano al mismo tiempo es así es así yo creo que empecé a hacer documentales por mi falta de memoria yo tengo muy mala memoria entonces estoy todo el tiempo yo soy fotógrafo y estoy todo el tiempo documentando creo que nace un poco de ahí de poder tener un registro que mi cerebro no puede retener este documental sería eso llevado como a la enésima potencia un poco también ser testigo de la época en la que uno vive yo siempre digo que tuvimos la fortuna inmensa de tener que la tenemos de tener a todos nuestros héroes a casi todos nuestros héroes vivos sacando digo a Spinetta y a Cerati y a Papo y a Rita Guerrero y Rodrigo González en México como que son de los esenciales son pocos los que faltan yo creo que alguien quiere hacer este documental dentro de 15 años y no sé si va a poder reunir a toda esta gente entonces sentíamos que era un momento muy particular también para hacerlo y nuevamente lo anterior la vigencia que tiene el rock porque acá en Chile el año pasado hubo todo lo que tiene que ver con el estallido social y volvió a salir nuevamente el tema el baile de los que sobran los prisioneros y no se cantó solamente en Chile se cantó también en Colombia también en el contexto de las manifestaciones eso nuevamente da a entender la transversalidad no solamente Italia sino que la transversalidad también en el tiempo en el tiempo que va corriendo no han salido quizás propuestas que calen tan a fondo como si calaron estas canciones finalmente nos encontramos con esta sorpresa de que estos ídolos que tú dices evidentemente siguen viviendo pero pucha en 15 años más va a ser como lo de Maradona hoy se nos fue Maradona qué va a pasar aquí cuál va a ser el futuro crees tú para este rock el año pasado pasó algo que casi entra en el documental también al final como el documental llega como hasta el 2007 8 nos parecía que no tenía mucho sentido traer algo tan de hoy en día pero el año pasado cuando Mon Laferte cantó en Viña del Mar y contó todo y mandó todo ese discurso de que ella tenía miedo por las cartas de los carabineros y el público empezó a gritar no estás sola eso es como que unía el concepto del documental la música de la política llevado al extremo y puesto en voz de una mujer era como wow entonces eso demuestra que el rock sigue vivo en ese sentido ¿no? claro o alguien hace que siga vivo todavía dentro de algún tipo de contexto y yo creo que esa actitud no va a morir nunca digo los chicos que hoy en día hacen reggaetón y trap tienen una actitud que yo podría decir es una actitud rockera ¿viste? es casi punk esa cosa de no sé tocar no sé cantar pero agarro un harmonizer un vocoder y empiezo a hablar y canto eso es punk es punk que sabían tocar una nota y vamos con eso los ramones por ejemplo los ramones entonces me parece que eso allá hay una actitud rock el rock en ese sentido ya ganó digo ustedes piensen que sin el movimiento del rock el rock yo creo que fue el movimiento cultural más importante de la segunda mitad del siglo pasado por cosas como el rock es que hoy ustedes dos y yo no tenemos puesto una corbata como era una radio antes viste y era la radio y todo de corbata entonces me parece que el rock en ese sentido ya ganó ya es algo que está para quedarse uno puede discutir si está muerto si no está muerto como género musical pero la actitud rock ya lo logró yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido el rock finalmente va a ser un estilo de vida en un estilo musical bueno eso también lo podemos ver ahí en el documental eso es lo que como mencionaba ahí viendo la actitud de varios músicos todos los que reclamaban de Maná pero Maná también tiene bastante actitud rock la misma Mon Lafer o Julieta si yo hubiera puesto a Shakira que creen que hubiera pasado no la embarrada o sea también dirían lo mismo claro ok pero si uno escucha los dos primeros discos de Shakira son discos de rock si por donde están los ladrones y el servicio y la bandería si no me equivoco son los dos primeros ya pero es de acuerdo de acuerdo pero independiente pero eso claro evidentemente es totalmente por último ya no rock pero si tiene tiene mucho mucho de letra de letra punk finalmente es una crítica social pero pero lo que pasa es que Shakira hoy en día está tan 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 reconocida como otra cosa que nos parecía que era mucho pero me hubiera encantado tener a Shakira hablando de Cerati viste con quien produjo un disco hubiera sido una genialidad pero también sabíamos que poner a Shakira por ahí representaba se alejaba un poco más pelear mucha gente se queja de Juanes no como está Juanes Juanes no tiene nada que ver con el rock y yo digo escuchá los dos primeros discos de Juanes discos de guitarras el de Juanes es un gran guitarrista de rock un gran gran guitarrista un tipo que sigue estudiando guitarras tiene solos alucinantes de rock pero bueno en los 80 se hacía metal con equimosis y después bueno ahora hace una música que está mezclada con ritmos folclóricos colombianos y es otra cosa pero es un tipo que te puede hablar de la historia del rock por eso está en el documental porque es un gran narrador entonces la gente se pone se rasga las vestiduras porque está Juanes y yo pienso o la gente es ignorante y no se documenta antes de hablar que eso pasa mucho en las redes sociales o es muy cuadrada y no podés ver más allá de eso claro y ha hablado un poco de lo que es la intransigencia que uy a veces es peligrosa yo siempre he dicho que en cualquier movimiento es un poco peligrosa porque se tiende a ir demasiado y nuevamente al tema que hablábamos el término el fundamentalismo es tan peligroso a veces y eso me preocupa estimado todo el mundo dice que estabas medio apurado cuántos minutos nos quedan porque queremos queremos exprimirte al máximo ya estamos cortando ya bueno antes que lo despidamos relajémonos un poco y cuáles fueron los mejores memes los de Calamaro o de Santa Oblaya la verdad que no he visto no he visto memes pero si sigo sigo mucho la discusión hoy hay toda una discusión entre Calamaro y un periodista de España que se supone que es no sé quién más o menos importante que dice una cantidad de cosas que básicamente es mal periodismo porque yo me acuerdo de una frase que dijo Bob Dylan una vez que dijo un periodista le estaba haciendo todas esas preguntas que daba vuelta y Bob Dylan en un momento lo paró y dijo yo a esta altura yo siento que sus preguntas dicen mucho más de usted que lo que mis respuestas pueden decir de mí entonces yo siento que esos periodistas que que hablan y hacen toda una elucubración del rock están hablando queriendo demostrar cuánto saben y hay algunos que son fascinantes porque lo que dicen uno puede estar de acuerdo o no pero te das cuenta que hay un conocimiento atrás pero después están estos que hablan y hablan y te das cuenta que no saben exactamente de qué están hablando entonces eso a mí me da vergüenza ajena y me parece que ni vale la pena contestar igual que a la mano le contesta y es genial como le contesta pero pasa mucho eso digamos yo me quedo me han dicho cosas increíbles como esto que le decía de las escuelas lo que dicen los músicos pero la mayoría de las notas que hemos hecho que yo debo haber hecho unas 200 notas ya desde que salió el doku arrancan diciendo gracias por este doku hacía falta qué felicidad lo vi con mis hijos lo vi con mis padres hay son muchísimos más la buena onda digamos que lo que pasa es que la gente no comparte los memes de buena onda la gente comparte los memes graciosos y maliciosos como hacemos todos así es así es suele pasar pero digo es el show es de todos los shows que hay en Netflix es el número 15 en el mundo en este momento un documental un documental es una locura entonces prefiero quedarme con eso que con un meme malicioso increíble y evidentemente es lo mejor y aquí nosotros también tenemos esta vetrina para apoyar para que podamos hacer las preguntas que queramos y en ese sentido te agradecemos enormemente por haber estado aquí con nosotros sabemos que tu tiempo es sumamente agotado precisamente por lo que estás diciendo estás 15 en el mundo todos te requieren y eso es totalmente entendible así que de nuestra parte Cristian no sé si compartes todo el éxito en lo que venga de partido te felicito yo te felicito por el chabajo de hacer esto por arriesgarse a hacerlo porque es muy complicado tomar la decisión y arriesgarse sabiendo todo esto que está pasando entre medio todo lo que corre debajo del río así que en ese sentido yo mis felicitaciones y esperamos tenerte acá nuevamente ahora con un poquito más de tiempo pero entendemos también lo que está ocurriendo y todo el éxito del mundo para lo que venga a Rompan Todo a la producción a Gus Santadolaya a todos así que estimado un abrazo grande y Cristian muchísimas gracias gracias por el tiempo y gracias por el documental gracias por este tremendo documental a todo el equipo saludos porque gracias por hacernos recordar tanta historia y por abrirnos un poco también la mente ya que lo comentamos acá abrindo la mente con distintos aristas del rock y de la música sobre todo serán dados saludos a todos saludos a Nico también le mando saludos muchas gracias soy invitado cuando quiera estimado que le vaya muy bien saludos ahí terminamos oye ahí se nos desconfigura un poco la pantalla Pepe pero tremenda tremenda sesión claro un invitado gigantesco ahí aprovechó tenía una entrevista ahora nuestro amigo así que lo lamento porque realmente era un invitado que da para hablar cuatro horas eso es cierto un invitado que nos permite extrapolar ahí mientras que están arreglas yo aprovecho de rellenar que insisto podríamos haber hablado cuatro horas con él es un invitado que tiene muchas historias que contar tuvo la oportunidad de viajar de ir a los lugares donde nace todo esto donde efectivamente donde nace finalmente el rock yo estoy muy de acuerdo con lo que él dice aquí como para ir resumiendo respecto a que el rock finalmente es un estilo de vida ya no está acotado al estilo musical entonces es algo que realmente en este documental en específico se deja entrever no es un documental para fanáticos es un documental es casi como una historia es un documental histórico y desde ese punto de vista hay que tomarlo creo yo porque si no lo ve desde el punto de vista del fanatismo obviamente que va a estar en desacuerdo pero insisto mostrarle esta producción a un niño por ejemplo que no entiende mucho pero quiere saber de dónde nace todo esto yo creo que es sumamente recomendable Cristian así es yo creo que es parte también más allá de la entrevista ¿cómo lo podríamos decir? al famoso porque van a decir oye entrevistaron a alguien famoso vaya a saber uno lo que va a opinar también con esto es la idea de lo que habíamos hecho durante todo el año prácticamente entrevistar distintos tipos de música distintos tipos de artista y alejarnos un poco de lo que era el inicio tal vez nos alejamos un poco de lo que era el inicio rock y lucha libre pero la idea es que hay tanta música y tanto arte que son todos bienvenidos claro efectivamente y yo creo que por eso que es importante que hayamos tenido una entrevista así para cerrar el año imagínate cerramos el año con una tremenda entrevista con un documental que como nos decía ahí Tom Jeff está la rico está 15 en el mundo o sea evidentemente está generando mucha repercusión y nosotros no nos podíamos quedar de acuerdo así que le dedicamos este documental a los guatones a este programa a los guatones copiones que de seguro de seguro en dos semanas más vamos a tener noticias de ello lo lindo también de este documental que se llama rompan todo y así hemos hecho nosotros romper esos esquemas romper esa no sé como se llaman pero siempre se habla de como los caballos romper eso y mirar hacia otros lados hacia otro horizonte y buscar músicos artistas estilos género deportes ir al cine ir al teatro cosas que la gente estaba perdiendo porque aquí lo estamos tratando de presentar y por supuesto reconocer un poco con rompan todo y ahí con el invitado Piqui Talarico tremendo esperemos que lo volvamos a entrevistar por alguna vez nos encontramos por ahí y seguimos conversando con más detalles si yo creo que la invitación está hecha para Piqui cuando quiera ojalá yo te digo hablemos cuatro horas de esto y bueno pero bueno así es el tiempo y así lo hicimos lo hicimos y lo hicimos y con ustedes lo compartimos que son nuestro teleescucha y nuestros radioevidentes gracias a todos por esta tremenda sintonía de siempre por seguir siendo parte de rockandrosley.com y recuerden que nos despedimos el 31 con todo con todo oiga vamos a estar desde tempranito casi 20 invitados ahí celebrando oiga y vamos a estar desde tempranito vamos a estar ahí vacilando vamos a estar ahí con todo esto viene fuerte esto viene impotente y dedicado a los guatones copiones oye y Piki dijo ahí que uno podía ir a Netflix y pedir hacer algo así que si Netflix tiene ganas podemos hacer programas a través de Netflix saludo a Netflix saludo a Netflix saludo a los amigos de Netflix grandes voy a decirle a los amigos de Netflix oiga oiga y a propósito acuérdese 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 proyectos curana muéstralo póngalo más al medio lo tienen ¿no? proyectos curana viene volando viene volando ahí está así que ahí está para que lo puedan seguir así que tenemos que aprovechar el momento ahí para que podamos ahí también revisar proyectos curana que ya está en todas las librerías y también lo puede conseguir por internet así que se lo puede pedir también el autor oye un homenaje ahí para ya que hablamos de música para Armando Manzanero para algunos que quedaron viudos ahí para Luke Harper de luchadores conocidos y por supuesto a todos los que han fallecido en este año terrible año año queremos cerrarlo luego sí ya quedan poquitos días estamos a 29 así que ya no queda nada y bueno y de mi parte este es el último enter del año este es el último enter del año quisimos cerrarlo de esta manera con un invitado de lujo con un invitado tremendo así que qué mejor que terminar así el año don Cristiano así es tremendo y con el mejor rock y con el estilo que nos caracteriza que estamos rompiendo todo sobre todo para los guatones copiones ya saludos a ellos si no saludemos saludos a todos saludos a los que nos siguen a los que se unen y a seguir sumando el 2021 esto fue un enter especial un enter de fin de año saludos a todos gracias por ser parte de rockandwrestling.com gracias por ser parte de enter vámonos saludos a ti ¡Suscríbete al canal!